Dani González se casó hace dos años con una hondureña y él vive en los Estados Unidos y se volvió célebre por fingir su muerte. Es que dice, mire, mi esposa me llamaba todos los días, me pedía cosas, decía que le mandaba muy poquito dinero, me pidió un celular después que se lo robaron, después otro, así llegué a seis y las demandas se volvieron insoportables. Entonces el señor desesperado tuvo una idea, se tomó unas fotos acostado en una cama con unos algodones en la nariz, otro en la boca y los ojos cerrados simulando su deceso. Además le hizo llegar esas fotografías a su esposa con el mensaje de, murió de cáncer y asma. Lamentablemente la esposa no se quedó con eso, divulgó las fotografías por redes sociales, bueno, el tema se volvió tan pero tan viral que llegó incluso a la televisión. Comenzaron a llamarle desesperados, la familia estaba preocupada y terminaron por descubrir que todo se trataba de un engaño. Al pobre hombre no le quedó otra que aceptar que había mentido y decir únicamente como excusa, es que ya no la aguanto, mucho pide. Y es el dato insólito de hoy. Y por cierto, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a Jonathan Galeano que dice ser fan del dato insólito en Tele2. Muchísimas gracias, hasta y salgo.